Hoy viernes, Roberto Mejía Pérez, Secretario General de Gobierno, dio a conocer que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, le preocupa bastante la salud de los Nayaritas, razón por la cual, dijo, se están fumigando los 20 municipios del territorio nayarita para de esta manera evitar la reproducción del mosco portador del dengue hemorrágico. En todo el estado, aquí se están trabajando con 19 unidades y el resto de unidades, que son aproximadamente otras 30 unidades, están trabajando en el resto del estado, en los municipios de mayor incidencia como Bahía de Banderas, San Blas, Compostela, pero la idea es en todo el estado. Por otra parte, el funcionario estatal aclaró que en el Hospital General de Tepic no se tiene por qué cobrar las atenciones médicas que les ofrecen a los pacientes que arriban a este centro de salud con la sintomatología del dengue o la influenza. La prueba es gratuita, no deben de pagar nada y acuérdense que el único laboratorio que cuenta con los químicos para poder hacer la prueba de la influenza es la Secretaría de Salud. Finalmente, el entrevistado reiteró que en el Hospital de la Capital del Estado no tienen por qué cobrar los servicios que se ofrecen en los casos de sospechas de influenza o dengue hemorrágico. Bueno, hay que hacer la investigación a ver quién lo está haciendo, pero definitivamente la gente no tiene por qué pagar ni un cinto por esta prueba.